Bienvenidos a Soltá la Pala, este programa que vamos a los altos, vamos apareciendo, pero estamos, estamos una vez por semana, mínimamente aparecemos acá. Hoy quiero saludar a mi amigo personal, que ha vuelto, lo mandamos al extranjero ahí a ser corresponsal, y hoy ha vuelto mi amigo Nico. ¿Cómo anda, Nico Pagón? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Vos bien? Yo estoy excelente. No, la verdad que yo estoy recaliente. Me di cuenta. Tengo, a ver, cosas buenas y cosas que me hartan. Tenés cosas buenas y cosas menos buenas, diría yo. Exactamente, primero le quiero mandar un saludito a Dick allá en la operación, y a Fabi. Fabi, ¿cómo anda? ¿Todo tranqui, Dick? ¿Qué pasa con Dick? Hace rato que no los veo, ¿eh? Viene ahí, viene ahí. Me gusta, me gusta estar acá nuevamente. Me alegra, me alegra. Nos tenía abandonados. La otra persona que nos tiene abandonados, pero que hoy va a llegar supuestamente, es Fabi Estrada. ¿Se suma? No, amigo de la casa, amigo personal, amigo de todos, pero, bueno, nos dijo que iba a venir. Me llena que hay alcohol y viene corriendo. No, olvidate, alcohol, noche y música, ya está acá. Se sumó. Es más, está en medio de adelante poniendo la música. Dick se ríe porque sabe que funciona así la cosa. No lo quemé. No lo quemé. Acá va el sticker de Nazareno, ¿no? No me quemé. Bueno, toca, toca, viejo, toca, toca. Si promete que viene, tiene que venir, tiene que venir y si no... Sí, yo no me quiero meter de lleno en lo que te pasa, pero te veo recontra caliente. Hoy estoy caliente. ¿Qué te pasa? La verdad es que hay temas personales y temas nacionales. Ok, se junta un poco todo. Personal es, laburo. Creo que igual le pasa a la mayoría de la gente. Tengo que conseguir, estoy en vías de conseguir un tercer trabajo. De hecho, a Dick le pasa exactamente lo mismo. Bien. Para poder costear un poco todo. La verdad que vos te has ido. Ya se estaba yendo al carajo. Se terminó de ir al carajo cuando te fuiste. Tuviste casi un mes que estuviste yendo y viniendo. Y la verdad que en el medio están pasando montones de cosas. Y la verdad que después del otro lado vos mirás todo lo que va sucediendo. Y decís, che, a mí me prometieron que no había plata. Hay que pasarla mal. Me dijeron, claramente, no me termina de cerrar que haya que pasarla mal todo el tiempo. Pero bueno, me vendieron que hay que pasarla mal. Acá estoy, apancando los trapos. Claro. Creo que como todos los argentinos, al punto de que, como te digo, tengo que conseguir otro trabajo para terminar de pagar todo lo que tengo que pagar. Y que me reste un poquito como para decirme, como un pancho un día y no tengo que ver si llego o no llego. Claro. Obviamente, alquileres se fueron al doble. Se fue al carajo. La verdad que me agarró este mes ajuste de alquiler al diablo. Porque, a ver, 50% de inflación entre diciembre y ahora. Ni hablar que veníamos muy mal, pero esto para la gente fue devastador completamente. Sí, coincido. Y mirá, te hago un comentario más. Entre noviembre y enero, 70%. Diciembre y febrero es probable que sea 50%. La inflación de CABA hoy la dieron a conocer, 14 puntos. Que generalmente está muy cerca la inflación de CABA con la nivel general que usamos nosotros. Todavía no se conoce la de febrero a nivel general de Argentina, del INDEC. Pero es probable que esté alrededor del 15% más o menos. Ahí cerraría un 50% en esos tres meses, como vos decís. Y que no me enferme porque hoy estaba hablando con, nada, gente que está cercano al rubro de los farmacéuticos. Y me dijo que lo que va del año, los medicamentos aumentaron 115%. Tal cual. Hermoso. ¿Cuánta gente le subió el salario 115% en tres meses? Absolutamente nadie. A nadie. Bueno, la verdad que me parece que motivos para estar molesto sobran. Y encima después, che, voy a ver lindas noticias. Ahora después vamos a charlar de tu viaje, así nos distendemos un poco. Sí, sí, lo dejamos para más tarde. Lindas noticias. Así escupimos todo. A ver cómo vino el ajuste a la casta, a ver cómo lo hicimos mierda. Y la dieta de los diputados creció. Prendo diputados, aumento para los diputados. Y encima después se me hacen los desentendidos. Porque está la resolución firmada por ellos. Dicen, no, esto es lo pautado por antes. Amigo, a ver. Lo firmaste ahora. Lo firmó Menem y lo firmó Villarroel. Lo firmó Villarroel. Claro, caraduras. No me mientan. No me mientan en la cara porque está la firma puesta. Fue medio escondido ahí ese aumento. Lo tiraron ahí medio que pensaron que iba a pasar desapercibido y de repente te enterás con que no. La casta se aumentó porque yo no estoy en contra de que se suban los sueldos. No, yo tampoco. Voy a aclararlo, ¿eh? Porque pensaron... A ver, a diferencia de lo que piensa mucha gente, o por lo menos voy a hablar de las palabras del presidente, son todas ratas lo del Congreso. Para mí es gente importante y decide los destinos del país en gran medida, entonces tienen que estar bien pagos. Eso, para mí no hay duda. Es más, cuanto mejor pagos estén, ya que es una falacia, pero cuanto mejor pagos estén, menor posibilidad de que respondan a intereses ajenos. Está claro, ¿no? Sí, sí, sin duda. Más objetivos van a ser. Y por lo menos no van a tener que buscar un ingreso extra como muchas veces ha pasado. Igual creo que no funciona tan así, pero bueno, supongamos. Supongamos. Supongamos que sí. Pensemos bien. Yo tampoco estoy en contra de que se ajuste en el sueldo. El asunto es el contexto, la economía y el momento que estamos viviendo. ¿Y qué pasa con el resto de la gente? Exactamente. Porque te pones a mirar del otro lado de la pirámide, y la pirámide quedó tan abajo que los jubilados ya tienen licuado el sueldo, y que son los primeros que perdieron en todo este transcurso de tiempo, en donde ya veníamos con una fórmula de movilidad jubilatoria muy mala, y de repente ahora nos hizo absolutamente nada. Y encima tenés que escuchar al presidente que dice que si lo comparás ahora en dólares, están ganando 200 dólares. Un cara rota. El otro día lo discutía. Como si hubiera en Estados Unidos y tendrían que gastar en dólares ellos para poder medir su poder adquisitivo, que eso no es una medición correcta. Y aparte, en Argentina, una cosa es cómo evolucionó el dólar, y otras cosas es cómo evolucionó el precio. Sin dudas. En los precios. La capacidad, por supuesto, de compra, ¿no? Exacto. Que cuando tenés mucha inflación, perdés capacidad de compra, el peso se desvaloriza, es lo que está sucediendo. Totalmente. Entonces vos decís, che, me parece medio ridículo esto que estás diciéndote, muchacho. El otro día me lo cuestionaba un libertario. Le digo, amigo, ¿cuánto pagaban en diciembre y cuánto pagan ahora? Bueno, a ver, ahí está el tema. Ese es el gran problema. ¿Cuánto compran? Tal cual. El poder adquisitivo, que es todo lo que podés medir en función a la capacidad de compra, en este caso, sujeto a la evolución de los salarios, que, por supuesto, está bastante mal, ¿no? Por eso nombré a los jubilados, porque son los que más perdieron desde el año pasado hasta este año. Ya se licuó el sueldo de los jubilados. 150.000 pesos, más o menos, con un bono que después, claro, se jactaban de que dieron el bono en febrero o en enero. En febrero no estoy seguro ahora. No, en febrero para cobrar la hora. Para cobrar la hora. Bueno, con ese bono igual no llegaste a nada. Y lo comparaban con el que había puesto el gobierno anterior, en noviembre, de 50.000 pesos. Decís, bueno, son 20.000 pesos más. Amigo, los precios, se duplicaron los precios y se triplicaron muchas veces. ¿Cómo vas a comparar una cosa? A ver, para poder compararlo, solamente en medicamentos tendrían que, por lo menos, como decíamos de entrada, los medicamentos subieron 115%. Para decir que tienen el mismo poder adquisitivo, mínimamente, el bono tendría que ser de 100 lucas, por lo menos. Como mínimo. De mínimo. De ahí podés empezar a negociar para arriba, pero nunca hacia abajo. Sí, no, coincido, coincido totalmente. ¿Cómo será de ridícula la situación? Al punto de que alguien que, desde el liberalismo alaban, que es Cavallo, Cavallo suele decir, las jubilaciones y los salarios están muy bajos, hay que subirlos y se pasaron los empresarios con los precios. Y bueno, ¿para qué está el Estado? Tienen que ir a golpear a los empresarios y digan, muchachos, bajen los precios que se les pasa roca. Lo pueden decir, pero tenemos un gobierno que cree en la desregulación de la economía y que la oferta y demanda es quien pone los precios. Entonces, en este caso no está sucediendo. El FMI también salió a decir que justamente, por favor, parece que tiene corazón el FMI, que por favor tengan en consideración los sueldos de los jubilados. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Estamos mal y coincido, en este caso, con vos, en tener toda la razón de estar recontra caliente. Y sí, porque yo creo que si en algún punto dejan de atender la economía, no sé qué va a pasar. Claro, la verdad es que la gente ya no tiene más para cortar. ¿Por qué es lo que está sucediendo? Hoy, ¿sabés qué me comentaban? Hablé con gente que está en contacto con gente que la está peleando. Uno la está peleando y hay gente que la está peleando más todavía. Y me decían, venden un celular, con la diferencia viven y se compran uno más barato. La gente está haciendo eso. Se está recortando de todos lados. A ver, ni hablar de que tiene dólares se está vendiendo. Por eso también tenemos un dólar que no lo compra prácticamente nadie. Y el mercado blue, ah, está re bajo. Que tampoco está bien. No, lógico que no está bien. Porque no está bien. Porque después, cuando pegue un salto, nos vamos a agarrar. Bueno, no importa, no me quiero meter en eso porque no es mi tema. Pero la verdad que empieza a ver como tengas de supervivencia. Y en el medio hay más noticias así de ese estilo. La semana pasada hablamos del caso de Juan Doe. Sí. Que Juan Doe es un tuitero que, bueno, le dieron un cargo en comunicación de nación, sueldo dos millones y medio de pesos. Pasó de ser un tuitero que alababa mi ley a ser, nada, un empleado público de jerarquía. Pero bueno, de última uno dice, bueno, qué sé yo, por lo menos, no, tampoco. Pero bueno, de última era alguien más o menos, que por lo menos de comunicación sabía. Pero hay casos peores. Dick, no sé si tenés la foto que te había mandado para que pongamos. Este es el caso de una chica que... ¿A vos qué te pasa? Por ejemplo, viene alguien a ofrecerte, pedir un puesto de trabajo. Vos que conocés, conocés de rubros, conocés de, ¿cómo se llama? De convenios colectivos, sabés lo que gana una persona y demás. Arranca una persona sin ningún tipo de experiencia y sin ningún tipo de formación profesional. ¿Qué gana? ¿Cuánto tiene que ganar más o menos? El mínimo, ¿no piensa? Por supuesto. El mínimo, y bueno, depende de las horas también, porque ahora no solamente podés pagar el mínimo de jornada completa. Si trabaja a mediodía, podrías pagar media jornada también. Hay muchos convenios bases, sobre todo el convenio de comercio, que es el que más se utiliza, donde puede ser una guía muy, muy razonable. Porque no sucedió eso, no puede ser. ¿Y cuánto más o menos gana una persona que entra sin experiencia, sin formación, sin nada? Fabi, síntese, hombre. Fabi, síntese, ven. Está en penitencia. Está en penitencia, síntese, hombre. Acomódese, que estamos charlando de algo importante que son los suelos. Que a ustedes les va a gustar. Buenas tardes, primero. Buenas tardes. Buenas tardes, Estrada, Fabián. Bien, bien, bien. Acá, inconvenientes, pero llegamos, llegamos. Importante llegar. Tenerlo ha llegado antes, pero no importa. Pero, ¿se siente bien? Perfecto. Sí, con todo. Hace mucho que no lo veía. Sí, yo también. Tengo que decir que lo extrañé. Esa camisa me encanta. Bueno, me vine medio javaiano. Ahora vamos a charlar un poco sobre estas cuestiones. No quiero interrumpir el tema, siga. No, estamos hablando de plata, ¿no? Claro, de alguien cuando entra a un trabajo y no tiene ningún tipo de experiencia. Sí. Y de repente le dan, a ver, golpea a una empresa o un comercio y dice, che, bueno, quiero empezar a trabajar. Soy joven, no tengo experiencia, pero tengo ganas de trabajar y no tengo ninguna profesión, ningún estudio, nada al respecto. Ningún oficio. Más o menos, ¿uno cuánto puede llegar a pensar? A ver, a mí se me ocurre que es, arranca la carrera por abajo, empieza a trabajar y bueno, después va a sumar experiencia y va a ganar más sueldo y demás. Si estudia, con más razón. Si tiene carrera, también viene bien. Sí. ¿Cuánto puede llegar a ganar? Para empezar, y 200.000. De media jornada. Es malo, es malo, Fabi. Es medio preguntador. Media jornada, 200.000. Es lo que escuché el otro día en un par de lugares. Bueno, pero... 200, 250.000. Depende de las horas, pero yo tiraría un 400.000 para arriba, jornada completa. No, jornada completa, 250.000. Lo que pasa es que yo me baso en el convenio y creo que menos de eso no podés ganar, ¿no? No, pero... Si está fuera de convenio, las empresas hacen lo que quieren, ya lo sabemos. Pero pongamos que está en convenio, 400.000 pesos. 400 luquitas, jornada completa, personas sin experiencia, sin formación. No es el caso. Acá lo pueden ver en pantalla. No me digas. Geraldine Calvela es, o Calvella, no sé cómo quieran decirle, oriunda de Saladillo, de la provincia de Buenos Aires. Tuitera, libertaria, obviamente. 23 añitos, ninguna experiencia laboral. Quid virgen, dirían ellos los liberales. Quid virgen. Se consiguió un puestito dentro del gobierno nacional. No me digas. Es un puestito, eh. Directora del RENAPER. Es el Registro Nacional de las Personas. Cuando uno va a sacarse un documento, son oficinas dependientes del RENAPER. Cargo importante a nivel nacional, eh. Importantísimo. Más de 2.700.000 pesos. ¿Pero quién asesora a esta gente? Porque eso es lo que yo no entiendo. A ver, más allá de lo que está a la vista, ¿cuáles son los atributos de esta chica? ¿Qué otra facultad? A ver, alguien que no tiene experiencia laboral en absoluto. Está chequeado. Raro, chequeadísimo. Está dando vueltas en redes. Notas de la Nación. Ahora estoy leyendo incluso la nota de la Nación. De la Nación. Yo lo vi en Twitter. Paréntesis, la Nación y Clarín le están dando bastante con un caño porque entienden un poco lo que está sucediendo, ¿no? O quieren entenderlo. Ojo, eh. Yo no estoy en contra. Es la pelea que estábamos hablando el otro día. Yo no estoy en contra de que los militantes tengan puesto de trabajo, eh. No estoy en contra. No, no, no. Yo tampoco. Para mí la militancia es la que tiene compromiso con el partido político. Para mí está perfecto. El tema es el monto de sueldo. Pero una cosa no quita la otra. Claro. Que seas militante y que puedas hacer un bien social y trabajar para el Estado no quita la otra. Lo que no creo es que, lo que a mí me da la pauta o lo que pienso es, che, buscate gente más idónea. Claro. Amigo, a ver, necesitás administrar una oficina de miles de empleados porque Renaper, nada, en cada municipio hay una oficinita de registro de las personas. Sin duda. Para hacerte el documento y en lugares hay muchos más. Lo mínimo que te pido, que sea una persona capacitada. Lo mínimo. Yo creo que se nos están cagando un poco de risa en la cara. No. Porque no hay otro. Y después me hablás de la casta, que yo te lo entiendo, digamos, que, pero hay gente con experiencia. Poneme alguien con experiencia. A mí no me va a molestar si es alguien, un libertario con experiencia. Ahora, poneme una piba que recién salió del mercado laboral, que no trabajó nunca, que en un montón de guita y que tenga cargo todas las oficinas a nivel país de una dependencia importante y me hace pensar mal, me hace hacer el chiste. No quiero hacer chiste porque no corresponde. Pero la verdad que voy a decir, dale, dale. No hay nadie, no tenés nadie capacitado para poner que sea tan burdo. Para ese cargo, dos millones de pesos, ¿está bien? No, dos millones y pico de pesos está. Es más, si cobra más, tampoco está mal. No está mal. Lo que me parece es la persona, el asunto es la poca experiencia. Es lo que buscan poca experiencia para pagar esa plata, para no gastar más. Es lo que hacen las empresas, básicamente. Está bien, para no gastar más en qué? En antigüedad no creo que tenga un recibo de sueldo clarito por concepto que empiece por sueldo básico y le agregue antigüedad. No creo que esté negro tampoco. No, no voy a tener uno. No, sueldo de gobierno nacional está descartado. Lo que estamos diciendo es, no creemos que sea una persona idónea preparada para ese puesto. Porque después sale mi ley a decir también de los amiguismos y los familiares que tienen puestos en el congreso y voy a modificar una ley para que eso no suceda. Bueno, la hermana que ya sabíamos termina teniendo un cargo, eso iba a pasar. No, eso está bien. Por más que no tenga experiencia, la verdad que la hermana le manejó la agenda, le manejó la campaña. Estuvo todo el tiempo con él. Es fundamental. Es la sombra. El muchacho este que le manejó las redes. También, Serimedo. Que ahora volvió a... No, el otro, el Iñaki. Iñaki, que le maneja TikTok. Pero le maneja TikTok. Bueno, pero que él fue ingenioso y le dijo a mi ley, mirá, te falta TikTok y ahí es donde vas a captar muchos jóvenes. Y efectivamente lo logró. Sí. Y ahora, bueno, estuvo desaparecido en un tiempo, volvió ahora a la Casa Rosada y ayer mi ley lo salió a respaldar nuevamente porque había una pelea con una profesora, no sé. En la Universidad de Belgrano. Y lo peor es que a partir de esa denuncia, porque dice como que en la materia le hacía bullying la profesora, la sacaron a la profesora, no es más profesora de Iñaki. Ah, la profesora de Iñaki. Dale, dale. Necesita que el presidente te vaya a defender en un caso de que no podías probar una materia o una privada. Y están saboreando el poder, entonces lo están dificilando. Están saboreando el poder, qué significa el poder, pero que no se pasen, como decían, no se pasen dos pueblos más, porque si pasan dos pueblos más, se le vuelve todo para atrás. Es así. Pero lo estamos diciendo. Todos los hacen, ¿eh? Todos los hacen. Pero está bien, pero no todo el mundo en un discurso presidencial. No, en un discurso, en una bajada de línea, como se dio la otra vez. Eso es burdo. En un colegio, eso era demasiado. Porque después hablan de adoctrinamiento y todo eso. No, olvídate. Que los zurdos esto, que estamos más rojos antes de chicos de 12 años, 13 años. Y tú podés hablar también en el colegio de los asesinos que abortan. De los zurdos. Cuando efectivamente es una ley, así que hoy en Argentina no sos un asesino por abortar, porque es una ley aprobada. Claro, cuando deroges la ley y no hiciste tomar la ley, ahí te podés hablar de otra forma, pero yo siempre sigo, pero bueno, viste. Viene por el lado del poder y que se nos cagan de risa la cara, no tengo dudas. Están abusando del poder y están saboreando el poder, pero que no se pasen casilleros, porque se pasan un par de casilleros más, porque están al límite. Están a dos casilleros de pasarse de abuso de poder y van a empezar a haber tipos de corrupción, tipos de cosas que van a ensuciar a otro nivel. Yo te voy a ser honesto igual, es lo que menos me preocupa eso. A mí lo que más me preocupa es lo que va a suceder con la gente ahora. Ahora viene aumento de electricidad para las casas, 150%, para casi todos, salvo los que tengan las condiciones que estén a punto de morirse y no pueden hacer otra cosa. Muy precaria. Muy precaria, excesivamente precaria, el resto todo van a pagar todo. Lo cual no está mal. A ver, la pregunta es... ¿Qué en abril va a ser, no? Con el consumo de marzo con respecto en abril. Claro, ¿cómo vas a manejar la economía? Que no te subió el sueldo, pero si te sube todo por ascensor, va en avión. Y por otro lado, también tenés el tema de que a los comercios se le triplica o cuadriplica. Es decir, comercios, pymes y empresas, obviamente. Es decir, de repente los costos fijos que tenías casi sin previo aviso, es decir, de un mes a otro, se te triplica o cuadriplica la electricidad. No llegás. Ya no se aumentan más los precios. Ahora los precios se congelan. Contexto de recesión. Primer mes evaluado del año. Debería, pero no va a suceder. No va a suceder. Primer mes del año... No, no, que no tenés venta. Y entonces no podés aumentar nada. Por CAME, que es la cámara de la mediana empresa, pymes y las pymes, 30% caída de producción. Solo equiparable a la pandemia. No, no. Peor que la pandemia. Va a ser peor, porque no hay efectos rebotes. No es que se cerraron y están la gente esperando para trabajar. No hay gente para comprar. Es que viene cerrando líneas. Las empresas vienen cerrando líneas. Hay mucha caída de la actividad a nivel del año 2005. Sí, sí. Post-2001, recordemos la crisis que fue terrible. Claro. Hay muchos indicios que son muy similares del año 2005, de lo que sucedió en ese momento. Y es como vos decís, la caída de la actividad se nota. Las pymes están muy mal. Ellos apuntan mucho a las grandes empresas. Que, bueno, un poco creen que son las que sostienen la economía. Podríamos discutirlo eso. Pero el 95% de las empresas argentinas son pymes. No. Claro. Igual, tenés en cuenta, las empresas grandes. A CINDAR. ¿Qué hizo A CINDAR? Es una empresa... Suspendió gente. Es un multinacional, pero a otro nivel. Agarró y dijo, yo tengo stock. Deja, no produjo, no hago nada. Suspendo. Hago de otro país, hago más cosas, porque nosotros estamos viendo, y acá lo cierro. No le importó nada. Dejar toda una cantidad de gente afuera, pero nada le importó. Bueno, eso lo podemos discutir desde el punto de vista de la moral. Pero, ¿qué empresario o empresaria no hace eso? La mayoría lo hacen. O sea, no podés esperar otra cosa. No, no. Pero ellos son... Si tenés otro tipo de gobierno, le generan una multa, y le generan una multa, algo para que puedas... Vos seguís produciendo. Pero lo que hablábamos hace un ratito. Porque es ganar menos. No quieren ganar menos. Ese es el tema. No es perder. Nunca van a perder. Ellos es ganar menos. Pero no lo entienden de esa manera, o por lo menos... No, no lo quieren ver de esa manera. Entonces, las empresas grandes cuando no quieren hacer, no quieren hacer. Y esta gente apunta a las empresas grandes, y la empresa grande cuando no quiere, no quiere. Y no se va. Igual yo voy a separar, más allá de... La lógica de la empresa es hacer plata. Lógico. Y tiene que hacer plata. Y que siga laburando para hacer guita. A nadie le importa. A ver, a mí no me importa, no me preocupa eso, más allá de que la ley de oferta... A ver, el mercado perfecto acá no existe, no existe en ningún lado, pero acá existe menos porque son todos oligopolios. Entonces, entre cuatro definen precio. Tal cual. Esa es quizás mi parte más cuestionadora de las empresas. Más allá de eso, hagan plata, hagan mucha guita, empresarios pyme, hagan mucha plata, volanse mega empresarios. Yo re de acuerdo con eso. Hagan mucha guita. Lo mejor que puede pasar es que hagan guita. El contexto les dice, muchachos, no conviene producir. No van a producir. No van a salir a perder plata y a hacer beneficencia porque no es el rol. No es que no conviene. No conviene, no les conviene. No les gusta el escenario nomás. No es que no conviene. No conviene, van a seguir ganando menos. Siempre. No, pero... Quieren ganar más. Es así. Pero lo que tiene es que la plata la pueden mandar a otro lado y hacer plata en otro lado. Van a ir a donde vaya más beneficio y es la lógica empresarial. Ahí no están yendo en contra, digamos, de la lógica empresarial. El problema es que tenés un proyecto que te está diciendo, che, detonamos todo, van a quedar los empresarios grandes porque pueden especular que eso es la capacidad que tienen, la diferencia que tienen con un empresario pyme, pero va a ser un modelo como otros países. Che, va a haber empresarios grandes, empleados y en el medio nada. Y ahí está la preocupación porque más allá de que quizás la recaudación y todo lo que tiene que ver con la exportación no es tanto de pymes. Las pymes son los mayores empleadores del país. Claro, sí. Entonces rompes las pymes y generás un montón de gente sin trabajo automáticamente que va a luchar por salarios de mierda porque no le va a quedar otra. Y ahí está la gran preocupación. Se te cae el consumo, obviamente en algún momento poder reiniciar entre comillas el sistema. No, pero no hay efecto rebote porque tiene que entrar la guita externa para eso. O tiene que intervenir el Estado para fomentar a los keynesianos que no tienen nada que ver con este modelo o es inversión privada. Para que haya inversión privada tiene que haber garantías estatales para hacerlo. Es decir, que la política tenga leyes, que las leyes sacan por el Congreso y te dé confianza. Eso no está faltando. Claro, lo preocupante de esto es que no tenés ninguna de esas dos cosas. Exactamente. Ni la inversión privada ni tampoco el efecto rebote ante una recesión de la economía tan grande como la que estamos viviendo porque el Estado por supuesto en vez de intervenir se retiró a un costado. Entonces ahí tenés el tema. En los números fiscales que queden todos cero. Ahí tenés otro tema. Ese es otro tema y a qué costo también. Claro, entonces hay otro tema. En febrero porque eso sonaba muy lindo en enero cuando te venía la recaudación de diciembre decís, che, bueno, mira cuánto recaudé. Febrero ya los números dan que la recaudación alcanza. Se desmoronó porque en Argentina mucho depende de la actividad de la gente. La actividad económica. Claro. Se cayó. De lo que compras, vendele, cómo se mueve todo. Cómo van a compensar eso. Claro. Y ni hablar la lucha con los gobernadores porque el ajuste fiscal que están proponiendo y que efectivamente están logrando hacer es a costa también de no transferir plata a los gobernadores. Entonces ahí es donde también tenemos una discusión muy grande porque qué es lo que va a pasar. Claro. A Macri le pasó. Macri se puso de culo a los gobernadores y terminó yéndose del gobierno. No, después transó se transó con los gobernadores pero tarde. Tarde. Ya no era el momento. Cuando vos te ponés se convió el capital político. Los gobernadores también fueron elegidos por la gente. Yo fui elegido por la gente y la gente quiere cambios pero la gente también eligió a los gobernadores. Es que ahí está el gran problema. Para mí piensan todavía que más de la mitad del país está a favor de ellos cuando en realidad fue a una segunda vuelta lo que hizo que sean efectivamente el menos malo. La gente eligió el menos malo. Claro. Y no fue una primera vuelta electoral en donde sacaste más del 50%. Los gobernadores. Te ponés de culo todos los gobernadores. No, por supuesto. Pero hasta los medios de comunicación le están dando. Es lo que hablábamos hoy. La democracia exige que la... Tener siempre el 51% para el Congreso y para... Para eso ganás con la presidencia. Ganás con la mitad más uno o con un porcentaje mayor que el resto y en el Congreso tenés que tener la mitad más uno. Si no lo tenés está jodido. Le sacás recursos a los gobernadores. Toda una cadena de sacos de dinero. Le sacás recursos a los gobernadores. Se te ponen de espalda. Perfecto. No te sacan una ley. Ah, saco todo por decreto. Pero el decreto es endeble. Entonces, si de afuera ven que toda la legislación es endeble, no te van a poner un peso. Además, el decreto está vigente hasta que haya una demanda y la justicia de repente considere que no es constitucional y lo bajan. Claro. Como pasó con gran parte del DNU vigente en este momento, ¿no? Por eso... Eso también sucede. Por eso hay como una cadena ahí y está llamando a la... Ahora, el discurso... Bueno, no sé, vos capaz que no estabas. ¿No estabas cuando estuvo el discurso del presidente de la Asamblea Legislativa? No, no estaba. No estaba. Vi algunos tuits y demás. Algunos recortes. ¿Vos, Fabi, llegaste a chusmer un poco? No lo escuché en su totalidad. Bueno, pasó de todo, obviamente. Pasó de todo. Fue un discurso largo, ¿eh? Fue todo un gran job. Se esperaba... Sí, no me atraía mucho lo que podía decir. Vi, vi, sí, al principio vi y empecé a hablar de los 30.000 de esa... Y ya dije, no... No, no. A ver, sacando las chicanas que obviamente fue para la tribuna, la verdad que me pareció de cuarta que Caputito Junior y los tuiteros ahí cuando le dijo son 30.000 los muertos. A ver, estos son 30.000 de verdad. La verdad que hay una chicana berreta que no te suma. Que me parece que ahí van a echar a algún funcionario más allá de que París para los propios fue un momento bajo, la verdad que innecesario. Entiendo que es un presidente tuitero y habla como Twitter. La verdad que me parece una pelotudez pero dejémosla pasar. Esa no me importa. Mucha gente miraba porque tenía miedo de qué es lo que pasaba porque había mucho miedo o miedo, curiosidad, deseo, depende de la persona. Con el tema de la organización no se anunció. Fin del cepo no se anunció. Lo que sí hubo fue el cierre. Pidieron el cierre de Telam y la invitación al pacto este de mayo. El pacto de mayo, claro. Que básicamente es las mismas cosas que dice la Constitución. Si Nico lo puede buscar me será gauchada pero es básicamente la primera parte habla de derechos constitucionales, la propiedad privada, etcétera, después la búsqueda de equilibrio fiscal y después achicar la coparticipación. Nada. La verdad que en un contexto... A ver... Es puro show. Pero a mí se me ocurren dos lecturas. Por un lado, si bien no lo van a decir... De acuerdo al que lo haya mirado va a decir una cosa. Los de Emilio van a decir mirá al León, cómo lo llamó al pie y quiere fundar todo de vuelta. Pero por otro lado es che, gobernadores, los necesito, les voy a dar algo, apruebenme esta ley porque la quiero sacar. Claro, tuvo que bajarse un poquito los pantalones porque él estaba en esa de bueno, ahora no me quisieron aprobar nada, empiezo a gobernar por decreto. Se habrá dado cuenta que efectivamente todo no lo puede hacer. Igual sigue, la sigue todavía porque no está haciendo ninguna reunión. No importa, pero el Fondo Monetario le tiró a la oreja y dijo sin leyes no hay platita y sin platita si no te hay platita te fundís. Así que o sacame los proyectos, negociá, sacame los proyectos, levantá un poquito el nivel de vida porque si no no es sustentable tu modelo. Mirá, resumido y rápido. El punto uno, inviolabilidad de la propiedad privada. Constitución. Equilibrio fiscal innegociable, reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportan y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Y por último, la apertura al comercio internacional de manera que Argentina vuelva a ser protagonista en el mercado global. Bueno, la verdad que hay cosas que son muy básicas pero también hay cosas que no me parecen mal. Hay cosas que... Ahora, la pregunta es... Hay cosas utópicas también. No, obvio, pero te está diciendo che, te invito a venir, te invito a venir, charleemos, no vengan a firmar esto porque después la postura cuando salió en la entrevista dijo el pacto ya está hecho, vengan a firmar, nosotros les damos ganancias, el impuesto a las ganancias para repartir la torta entre las provincias. A ver, te estoy dando esto, firmame todo lo que te doy. Y la verdad que el primero que saltó fue Kicillof, lo odian a Kicillof, lo puedo entender. Aunque dicen que va a ir. No, no, hoy era la reunión y no fue con Millet, de hecho Millet invitó, no fue ninguna. Con ningún gobernador. A mí me da la impresión que es, te mando a vos para que hable con él y si no me gusta lo que acordaron, salgo a decir, él no tenía mi mandato, hago lo que quiera. Si me gusta lo que acordaron, bienvenido. Claro, medio como que hace esa. Ahora, la realidad es primero, la provincia de Buenos Aires, uno como bananense le sacaron con participación, le sacaron plata. ¿Cómo va a estar contento? No, lo explico. Plata con la que pagaba sueldo de policía. Sí, amigo, dale, no voy a ir contento. No solo policía, hospitales, montón de cosas. Montones de cosas. Montones de cosas. Voy a estar recaliente, obvio que voy a estar recaliente, y es obvio. Pero bueno, en este caso fue y me parece muy bien, la verdad que Kicillof me parece institucionalmente correcto, políticamente también. Porque no es lo mismo, una cosa es plantarse desde el no, y otra cosa es ir, no me gusta y digo, che, no me gustó todo esto que dijeron. Y mirar la cara y hablarlo. Es así, es que la política es eso, sentarse en una mesa y discutir y empezar a tirar las opiniones y en el momento también tenés que saber que vas a discutir para poder ceder, porque si no, no existe, ir a discutir y no voy a ceder nada. Como ellos piensan también y cualquier otro partido político si se pone en esa postura. Yo tengo igual serias dudas de este tipo de cosas. ¿De estos acuerdos? Sí, no, pero en general, digo, de las maniobras que tienen, cada vez pienso más que mi ley es improvisado. No, 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 pero estás jugando al póker, estás blasfeando todo el tiempo con cosas para distraer y ganar tiempo. La verdad es que yo no sé cuánto tiempo podés llegar a ganar frente a una realidad cada vez más dura. Es que es lo que estábamos hablando hace un rato, si vos no resolvés la economía, que es el principal punto que hoy nos tiene a todos atados ahí en cadena, no sé cuánto puede durar. No, de hecho, el tiempo para qué. Pero él necesita obtener un equilibrio fiscal para mostrar los papeles afuera para que le den plata. Y el equilibrio fiscal en el primer mes lo sostuvo. Para mí, ¿sabés que está esperando llegar a junio y que la inflación, o julio, y que la inflación sea un dígito y mostrarlo como un éxito? Más allá de que el año pasado tuvimos. Después viene la plata y supuestamente ahí se pega. Claro, lo que pasa es que no hay posibilidad de plata en este contexto. No, y por eso necesita a los gobernadores. Pero en algún punto uno piensa, che, esto le va a empezar, ya le empieza a pegar a la gente. De hecho, ¿dígtenés el videícito ahí a mano para escucharlo un poquito? El de... El de Comerciante. Sí. Ah, sí. Mándale nomás. Una situación que empieza a afectar a la gente realmente e incluso gente que lo apoyó. De hecho, vamos a ver ahora la charla que tuvieron un montón de canales y periodistas con un comerciante que contaba que lo apoyó y que no da más. Y que ahora no da basto. Que está jodido. Después también habló un empresario, la verdad que después si lo llego a encontrar se lo paso a Dick, no sé si llegamos con el tiempo, en el cual afirmaba lo mismo. Un tipo, un empresario pyme que tiene un corralón que vendía municipios, vendía plazas y se acabó la hora pública. Por supuesto. Chao. Ahora veamos este videícito aunque sea dos minutitos y lo cortamos. Bastante crudo. La verdad que bastante particular. porque hay una caída de venta, la gente dejó de comprar, pero incluso cuestiones esenciales. La inflación, mi amigo, la inflación es el cuco de los negocios hoy en día. La verdad que yo lo personal me río. No puedo con la inflación así que estoy un poco mal porque voy a terminar cerrando negocios esta semana porque no puedo más. La verdad que la gente que me conoce sabe que soy un guerrero pero la verdad que esto me superó. Me siento muy angustiado por el hecho de que un fracaso de poder hace no mucho me hicieron la nota para de que yo iba a sacar almacén por el hecho que no podía costear los precios y ahora saqué la saqué la carnicería y me queda solo la verdulería así que digo me rindo la la inflación me ganó así que no ya está hasta acá llegué así que es la última semana que estoy es la última semana que estoy No, porque tiene que ver todo esto que estás viviendo con el esfuerzo bueno tuyo todos los días este El esfuerzo es tremendo es tremendo es tremendo el esfuerzo que hago hace siete meses que estoy levantándome muy temprano acostándome muy tarde muy orgulloso de tener mi primer negocio pero no, no puedo sostener más no puedo o sea digamos la inflación lo que está provocando que no tengas clientes o que la gente compre cada vez menos no tengas clientes no puedo la inflación me comió la ganancia me comió un capital como verás el almacén está vacío prácticamente no es insostenible soy luchador mato con mi señora pero no puedo la verdad que en otros videos él comentaba que apoyaba al gobierno que entendía que era que había que apoyarlo en este momento porque era el camino real que había que recorrer para mejorar el país pero que no le daba más el cuero claro a ver hay dos lecturas obviamente que esto no empezó hace dos meses esto viene de hace cinco años atrás seis años atrás ahora voy a mandar otro video para que ustedes vean lo que decía porque no a ver no buscaba ser tendencioso con el tema sino mostrar alguien que apoyaba genuinamente al gobierno y se está fundiendo es cierto que viene de hace un tiempo el asunto es que frenar no lo va a frenar vos sabés que una inflación no la frenás de un momento a otro ni nada más allá que las decisiones que está tomando no nos gusta porque tenemos otra mirada ideológica de la política porque obviamente tenemos una mirada más social que lo que no tiene pero o la economía ya no pasa por lo social la economía es esta inflación que viene de la época que empezamos a entrarnos con el FMI y fue que empezó la historia y empezó a hacer una debacle una bola de nieve que imposible si y aparte el tema de la pérdida de poder adquisitivo que a uno lo que más le preocupa es que obviamente que el contexto de alta inflación es malísimo es re desgastante para cualquiera que haga algo privado cualquier gobierno que hubiese tomado tanto Massa como Millet iba a hacer esto con otras tintes pero iba a ser lo mismo porque esta inflación no la ibas a frenar con ninguna en eso coincido pero me parece que lo que está sucediendo acá también que es muy importante es en los últimos tres o dos o tres meses en Argentina aumentó un 40% el costo de vida con el mismo salario y eso es lo que yo creo que podían haber otras alternativas viables de medidas que podías tomar para evitar este tipo de cosas para evitar este tipo de cosas iba por ahí para mí yo creo que iba por ahí pero la inflación del año pasado de un que porcentaje había es lo mismo era altísimo el tema es que los ajustes salariales los llevaban más cerca eso llegaba que aumentaban la bola de nieve siempre había perdón por supuesto el problema no tenías esa es la historia eso que alimentaba el ajuste salarial generaba que más inflación obvio el tema que acá para a ver más allá de otras medidas que se tomaron las más importantes fueron a ver te doy un shock digamos de la devaluación y demás pero te clavo los salarios claro a ver te congelo los salarios obviamente va a haber menos inflación porque va a haber menos actividad económica porque bajar los salarios a ver subieron todos los precios subieron por encima de un precio internacional mientras los salarios son bajísimos son bajos entonces hay una recesión de la economía que era lo que se esperaba era esperable obviamente había que hacer un freno había que darle porque la bola de nieve en algún momento había que pararla en algún momento cómo lo haces claro había que ver un tinte más social pero para este tipo de rubros lo mató de cualquier otra forma lo iba a matar yo para mí bueno no es que porque un gobierno u otro gobierno sí para los comedores para los que están más marginales este tipo de cosas sí los mata pero para esto era cualquier gobierno no obviamente ¿por qué? porque la bola de nieve esa no había forma de no frenarla para vos que sabés economía sabés que tenés que dar un freno y tener una recesión para poder generar ahora le estamos en una estanflación que es más peor que lo que lo yo no tengo dudas de que el problema estaba y existía y persistía y era gravísimo y los ajustes salariales lo que hacían era alimentar eso claro sí entre otras cosas porque aumentás los sueldos y te aumentan el costo si le das plata a la gente consume y también esa inyección de dinero la economía genera inflación pero para mí son las formas no el problema así que ya existía dame algo sacame algo algún impuesto y dame alguna soga sacame los impuestos en los alimentos para este tipo de rubros creo que no había otra manera a ver no lo sé yo no a ver no lo sé me parece que por lo menos no estuvo para nada contemplado el comerciante chico que obviamente le va a subir todo uno uno que tiene un negocito chico le va a subir todo el carajo y la verdad que hay que ver cómo se trabaja la cosa les pasa que en ningún escenario económico creo que para estos negocios estaba contemplado que iban a poder estar porque vos tenés que generar una estanflación y después generar sí sí puede ser y para generar una estanflación necesitas eso y el gobierno de masa le tenía que generar una estanflación o este gobierno no los dos iban a generar lo que pasa es que el gobierno de masa iba a tener una tinta más social sí pero no para esto no 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 le iba a dar plata a los negocios como se hacía con la vuelta del IVA y todas esas cosas pero si por ahí a la gente común tenía un poquito más de resto te compraba dos paquetes de galletitas y no uno o te comía pan pan viejo ese tipo de cosas digo porque la gente hoy está más allá de que por ahí uno la pase un poco mejor o un poco peor la realidad es que uno ve para el costado y ve un montón de gente que la está está recortando en cosas básicas ya básicas y voy a decir che si sigues subiendo todo como sigues subiendo te siguen subiendo los servicios en el transporte y demás ¿cuándo se corta? ¿cuándo? 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 de la nafta premium bajó un 30% pero la nafta premium me lo de menos no pero bajó un 30% obvio eso es un montón para la economía pero insisto a mí o en lo personal que se pase en la nafta común no me preocupa eso ahora el que antes tenía en la nafta común los bienes de primera necesidad el que tenía en lafta común pasó al transporte público el de transporte público ¿cómo viaja? ahí donde voy yo ¿qué se hace? se cobró el colectivo se están acomodando las bicicletas eso es cierto hubo notas en distintas bicicleterías de todos los lugares donde había mucha más demanda por motos están comprando los que tienen autos van a comprar motos obvio yo te tomo todo la pregunta es ¿cuándo se cobró? no la asistencia social obviamente no lo tiene contemplado este gobierno en su escenario no estaba si vos me decís che, mañana esto ¿sabés qué? los aumentos se terminan ahora en abril perfecto bueno, a partir de mayo no tenés un horizonte cercano en donde puedas revertir la situación y que se termine todo esto que está sucediendo pero para mí en el gobierno de Massa iba a haber este freno iba a pasar todo esto pero con asistencia social pero a los marginales nada más totalmente no, a los otros los otros iban a terminar siendo cayendo como me caen ellos seguro estos negocios iban a cerrar como iban a cerrar igual yo tampoco estoy primero yo no estoy seguro y segundo con asistencia social lo primero lo que se mantiene es lo básico que es la comida claro sobre todo sobre todo los productos primera necesidad hay quien que cobra algún este tipo de comercio no puedes ir a comprar porque no tenés los descuentos de las tarjetas entonces genera todo eso bueno, pero para los que tienen hay mucha gente que no va al supermercado con descuento de tarjeta o porque no tiene tarjeta o porque es un vecino de barrio que tiene que pagar un remiso o algo y le sale lo mismo que pagar en el almaceno en el chino del barrio y la gente otra cosa, perdón paréntesis estamos en un país donde producimos valga la redundancia esos productos de primera necesidad no puede ser que vayamos al supermercado y medio kilo de arroz de una tercera o cuarta marca te salga un dólar claro no puede ser bueno, pero eso es lo que yo voy mira, el otro día esa fue la pelea eterna hablaba bien, pero hablaba el otro día con desregulás la economía y termino esta idea y te dejo desregulás la economía y haces que los que producen ese arroz efectivamente lo comparen con el precio internacional que pueden vender afuera y te dicen bueno, yo te abastezco el mercado interno pero te lo cobro lo mismo que voy a cobrar en una exportación y ahí te están te están matando no, porque cuando quisiste regular eso te desabastece las empresas no son son vivas pero eso, a ver una cosa en la que se cumplan las leyes pero el precio internacional es una cosa a ver, el precio mi hermano vive en Madrid sí y acá un pan lactal grande sale 2.900 pesos 2.500 2.900 allá sale más barato y somos productores de harina nosotros somos productores de harina y otra cosa eso es lo que digo yo que no puede pasar y otra cosa fundamental el salario de los que intervienen en la producción y en la venta son en pesos y muy chicos y en Europa ganan en dólares en euros esos muchachos y al ganar en euros decir che, eso tiene que pasar al precio en este caso tenemos uno de los componentes del precio que es el salario tiene salario de África ridículo entonces no puede valer lo mismo que afuera por más que a ver por más que quiera guiarme por el precio internacional no tiene sentido uno de los costos fundamentales es muchísimo más barato sí, tal cual no debería suceder una conocida vino de Europa y no va a venir por muchos años ¿por qué? porque vino y le salió carísimo ahora sale carísimo sale carísimo Argentina ahora sí no le rindió por ningún lado dijo bueno voy a comprarme ropa acá para llevar más no, no puede comprarse nada porque hay negocios que también se abusan esa parte usurera que tiene cada uno es donde nos autolimitamos nosotros mismos tal cual hay cosas que no valen subió el dólar 1500 o 1200 te suben todo al dólar 900 baja el dólar 985 y no bajó nada eso fue histórico no va a suceder entonces nos autodestruimos entonces hay veces que ya ni el Estado puede generar algo para hacer eso acá hay algo que te dicen el Estado tiene que salir con una secretaria de comercio y intervenir acá los libertados te dicen no, eso no se puede hacer la realidad es que claro pero el mercado perfecto para que funcione tiene que haber competencia entonces hay competencia vos decís che, vos ofrecés el pan lactal tuyo a 3000 pesos vos 2500 yo le ofrezco 2000 si son más o menos calidad de parecida y vos vas a decir che, me están cagando estoy perdiendo mercado voy a tener que bajar los dos lucas ahora si a ver entre los tres hay una sola empresa y es la nuestra y definimos el precio de nosotros o hay dos empresas y definen eso se acabó se acabó claro y la empresa está bimbo tiene a Fargo tiene a este tiene a este y ya está bueno usted define los precios ya tiene las tres empresas que venden pan lactal y ponen un precio a menos que haya pymes chiquititas que ofrezcan distinto pero la pyme la pyme chiquitita es la que no sobrevive el costo fijo se le va la luz a cualquier precio esto es un tipo de gobierno que va a favorecer la concentración van a sobrevivir los grandes que tengan capitales externos o que puedan exportar o que tengan capacidad para sobrevivir estos primeros seis meses en el medio se va a fundir la pyme y se van a quedar con todo el mercado y esta competencia perfecta que están buscando y que nos hablan siempre no va a suceder nunca pero sabes que es lo peor de todo esto que lamentablemente y yo siempre dije ojalá me equivoque esto lo habíamos anticipado sabíamos que iba a pasar y que este escenario era el que se iba a venir ahora en marzo y lo dijimos antes de las elecciones generales pero bueno es un poco lo que está sucediendo que va a ser con razón la calentura de Javi si te vino y viene caliente viene caliente me subió todo este mes son las 5 de la tarde ya están los chicos tiene motivos yo creo que cualquiera tiene motivos yo le decía estoy ya con casi cerrado un tercer trabajo viste cuando decís dale amigo cuánto querés que trabajes hoy me voy a las 7 de la tarde un viernes 7 y media llego a mi casa a las 7 y media que no tampoco es la muerte de nadie pero arranqué a las 8 y la verdad que estoy repodrido bueno yo tengo 3 trabajos bueno eso te digo claro no está bien no 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 está bien porque si vos me decís che para vivir más o menos bien te hay que tener 3 trabajos no está bien y vos ves que hoy sale Paraguay y tuvo una inflación cero en cosas claro o me agarra o me agarra porque no nos pasa a nosotros lo único no está en otro planeta lo único que voy a destacar y voy a estar contento es que views va por pasó a los 1500 suscriptores vamos carajo le pedimos que nos den like ahí a la publicación a la manito a la manito gente que pongan la campanita ahí que se suscriba quien no haya no haya suscripto ahora bien estamos ready los pibes le meten onda van a estar buena onda si incluso uno está pagando una apuesta porque había dicho que cuando llegan los 1500 iba a venir de traje si no me digas efectivamente vino de traje mirá vos efectivamente vino de traje que fachero che está muy bien está muy bien y después para la segunda tenemos una que una apuesta que Leo no sé si está por ahí que haya taleo que cuando lleguemos a los 2000 va a tener que andar en una bicicletita chiquita y hacer una filmación no se acuerdan el video de Macri andando en una bicicletita chiquita y vamos a hacerlo y lo vamos a filmar acá no porque no hay lugar le podemos agregar algo algo adicional una dificultad adicional que haga el corazón que hizo Macri obvio mientras se está andando te quiero con todo mi tomate claro ese corazón va mientras se está andando estaría bueno eso me gusta bien que hay que está ahí con el micrófono que hay en estamos ready hoy que hay en estamos ready hoy hay noticias de toda la semana esta noticia fue bastante movida aparte de lo económico también hubo cositas muy random así que vamos a estar ahí tirándola y viene la entrevista viene el escape room pilar acá vecino que está a 500 metros viene a echarle un rato de contar un poco tenemos que ir hermoso le vamos a tirar a ver si le hacemos si alguno me cae mal le digo que cierre la puerta y que no salga en contraposición de tu calentura que yo la comparto y ahora bueno un poco me la pasaste yo vine muy relajado bueno bueno me alegra porque la mejor forma de pasar este momento de mierda es con amigos no hay duda así que me alegra estar en una mesa acá con amigos tomando mate charlando pavadas no no estoy violento es relajante para recomendación recomendación mi cara mi sonrisa no indica mi estado mental estoy violento estoy violento pero bueno le ponemos la mejor le ponemos la mejor pero escuchaste esta recomendación vengo de Bolivia ustedes saben que vengo de Bolivia si creo que el único país que todavía nos sigue favoreciendo el cambio así que vayan viene ahí viene ahí vayan porque es barato realmente estuvo bueno a mi me voló la cabeza no solamente su cultura sino los paisajes que tiene Bolivia claro es una cosa pero impresionante lo que si la altura muy difícil te apunaste máscate coca y en la oportunidad si estuvimos con coca estuvimos tomando mate con coca con Ismael que le mando un abrazo a Ismael que viajó conmigo un saludo grande volvimos con 5 kilos menos cada uno porque mucha altura mucha caminata y la comida hay que cuidarse un poco porque tienen otras costumbres algo rico dudoso mirá de comida decís vos si si que tenés pensando que raro eso de comida de comida que va por la boca trajiste algo trajiste algo para acá para compartir no para vender no porque mi mood fue mochiliar entonces fuimos mochila viajando en colectivo y a dedo si me decía trajo algo acá para compartir y de Bolivia por ahí es raro no no la quino la quino es muy rica es un producto por excelencia ya de mucha altura baja el colesterol supuestamente algo así baja el colesterol además igual con todo el deporte que hicimos hermano te digo que se te nota más flaco hubo momentos en donde inclusive probamos una sopa hay que tener mucho cuidado con el agua además porque no es muy potable bueno no nos dimos cuenta la sopa estaba exquisita pero claro a la noche estábamos muertos terminamos cenando pan con queso imaginate pan con queso y el baño cerca y el bañito cerca si que hagamos un paréntesis en Bolivia no hay bidet no yo soy amante del bidet así que me pasé con toallitas de bebé para todos lados no complicado y con las conseguidas baratas ah bueno es importante eso por lo menos nos manteníamos higiénicos bueno entonces recomendación próxima ocasión muy lindo llegué hasta el Titicaca ahí al límite con Perú que bueno es una cosa espectacular lo volvería a hacer ¿cuántos días? y me fui el 10 de febrero y volví el 4 de marzo casi 20 21 días 20 y pico de días sí pero muy 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 interesante la cultura es una cosa impresionante en otra época se recontra copa 2 no no sabes lo que es bueno hablé con Lucho Mansur que le mandamos un abrazo me dio algunas recomendaciones ¿cuándo va a venir el turco? ¿querés que lo tantee para la semana que viene? tantealo mandale una foto y decile que lo espera sigue con la misma borrajea de siempre así con toda la energía bien ahí es uno de esos locos lindos me gustaría tenerlo acá estaría re picante imaginate que el primer trabajo que tuvo en Bolivia fue jugador de fútbol en la segunda división con el DT del gatito Lieb de acá de Argentina que increíble el primer laburo que encontró fue ese después se lesionó y bueno no pudo seguir pero le pagaban oh aparte el turco jugando de nueve me acuerdo una vez carucha poble le decía yo jugando al fútbol en cancha de cinco me pegó una patada tipo quiso despejar una pegada te mata yo estaba atrás con la pierna me dio acá en el medio no te mata te mata por eso es un loco lindo yo estaba en ese partido yo creo que yo estaba y no lo hizo a propósito es así si lo conocés aparte yo tenía 20 años me cagaba de risa pero decís animal me podés matar estamos jugando entre amigos no me digas no me digas no me digas pero dámelo en mi equipo lo quiero siempre 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 bueno le voy a mandar no nos extendemos mucho más bien 1709 se está nublando me gusta lo que sí me sorprendió volví a hacer un calor de recarcel hubo días en marzo y me contaron de los mosquitos que estuvieron infernales llegué hace tres días amigo y eso que yo para mí ahora es tan terrible anoche son bebés de pecho esto era a ver aparte sea 40.000 grados y vos decís che cualquier actividad que siga saliendo te lo has encontrado porque tienes que ir en Bermuda o Remira el off no importa el repelente no nos salvamos ni de las plagas de Egipto nos están agarrando nos falta que venga la langosta entre jamás y ya está no por favor no nos salvamos ni de media no hermoso estamos en todas y con Inglaterra ya está empezando a ver se está picando hay algo que me acordé para cerrar por supuesto hoy 8 de marzo son tan ineptos que Adorni sale a decir que le cambia el nombre del salón de la mujer en la casa rosada y lo pasa al salón de los próceres ¿quién le asesora a ese muchacho? mirá cuando dijiste eso me hiciste acordar cuando yo dije que hacen todas maniobras distractivas para pasar el tiempo pensé en eso pero esa es provocativa también es que es provocativa a ver es polarizante por un lado y también por el otro lado es para que la atención se vaya a esas pavadas porque en sí es una pavada y distraer un poco simbólicamente es muy fuerte no es una pavada para el votante de ellos los agarras más a ver pero para la gente común no va a comer más o menos simbólicamente fuerte pero no hace a la cosa de las problemáticas de la gente más allá de que lo que vos querés decir es que distrae la situación económica y la lleva a eso para ganar un poco más de tiempo hace poco salió la pelea entre él y Pátima todos están haciendo todo así hay todas las cada vez que hay algo nuevo hay una maniobra pelotuda para distraer ahora la verdad es que cuando llega fin de mes llegan todas las facturas las maniobras distractivas te las metes en el bolsillo ya no hay no hay forma de esconder pero bueno para mí es una constante en este gobierno para distraer a ver cuando hay un quilombo telan cuando hay un quilombo que son atrocidades pero para un centro de las poblaciones sacamos los ñoquis hay un montón de gente que trabaja genuinamente exactamente y aparte las dos cosas que quieren sacar las tienen que sacar por ley y las sacaron por una resolución flor de conflicto legal a ver no no por supuesto bueno gente gracias por la invitación no no estamos picantes aparte estamos con ganas de hablar volvimos con todo volvimos estamos con ganas a ver el viernes que viene yo ya los quiero vamos a ver acá en vivo el viernes que viene estamos o no estamos 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 ready pero le robaría el nombre al programa que viene no me pongan más ficha que arrancamos pero ya quedamos viernes que viene hacemos un grupito después de whatsapp y si tenés otro día avísame y porque ¿sabes qué pasa? si no me tiene podrido manda un mensajito a uno se me olvida el otro ya está bueno no importa no importa yo por la duda aparte para pasarle las notas a todos para hacer la producción también es necesario alguna notita que sale en la semana para que vayan informándose viejo armémoslo y dejemos esta banca porque nos van a matar bueno gracias Dick esto fue soltar la pala gracias Dick que hay en la producción están lo estamos ready ahí calentando puteándonos porque quieren entrar y buen fin de semana buen fin de semana che que lindo después de dos tequila hay que celebrar pasenla lindo pasenla lindo disfruten mucho pónganse contentos la puta madre vayan a comer a un restaurante no se puede no importa bueno no importa daten de pasarla bien con la familia y la gente que los quiere eso es lo más importante eso le importa gracias por ti bueno volvemos a ver el viernes se llega a ver una edición especial de chiflo pero por ahora quedamos con los viernes para eso quiere whatsapp sigan contamos ready sigan enviós streaming ah vale la voy a ver loco nos estamos viendo chau chau ya llega la cuponera de descuentos iCheckup unite a iCheckup y aumenta tus ventas además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos en instagram i-checkup los amores de sarmiento en el teatro gran pilar ya llega la cuponera de descuentos iCheckup ya llega la cuponera de descuentos y aumenta la cuponera de descuentos y aumenta tus ventas y aumenta tus ventas además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos en instagram i-checkup los amores de sarmiento